Se realizará un gran torneo intercolegial de fútbol para chicos de sexto y séptimo en el Club América. Será el 9 de junio desde las 10 horas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Danisa Sosa, integrante del grupo de papás colaboradores, visitó nuestros estudios y brindó información sobre la actividad. Sí, la idea es hacer intercolegial de sexto y séptimo el 9 de junio a partir de las 10 de la mañana, donde van a competir por separado. Sexto por un lado y séptimo por el otro. La idea es que todos los que se quieran anotarnos acompañen. Ya repartimos en todas las escuelas, así que están todos enterados. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Es la primera vez que se hace? Tengo entendido que en el club ya lo hicieron. La iniciativa sale de un grupo de padres colaboradores para ayudar a los chicos de juveniles con el tema indumentario. Así que anteriormente hicimos una rifa donde nos fue bien y ahora para terminar de cubrir los costos hacemos este intercolegial. ¿Para poder inscribirse los chicos tienen que cumplir con algún requisito? Como mínimo ocho jugadores, son ocho jugadores de cancha. Es el único requisito y bueno, tienen que ser sí o sí de sexto y séptimo. ¿Tienen que hacer una inscripción previa y algún límite para poder inscribirse? Sí, dejamos los números de teléfono para que se inscriban. De ocho a doce chicos, la inscripción del grupo es de 15 mil pesos. Y bueno, eso. ¿Cuándo se va a realizar? El 9 de junio. ¿Ahí en el club? Sí, a partir de las 10 de la mañana. ¿El equipo ganador tiene algún premio? Sí, hay premios para el campeón, subcampeón, goleador y mejor arquero.